No, estudiantes universitarios, realmente habrá que, ellos tendrán ya dentro del proceso que dar sus versiones, sus testimonios, porque estos hechos no pueden quedar en impunidad. Creo que es importante también señalar que estos individuos no tienen antecedentes penales, en su gran mayoría, e insisto, no forman parte de ninguna banda, como ya se había estado especulando por parte de algunos medios mercantilistas, ¿no es cierto?, sino es un crimen que en realidad nos, yo creo que nos aterroriza a todos, pero al mismo tiempo yo creo que ha existido una respuesta importante por parte de la policía con la Fiscalía General que nos permite esclarecerlo, ¿no es cierto?, más allá, obviamente, de que estamos trabajando también con otros casos importantes de desapariciones que se han dado en los últimos tiempos en el país y que forman parte de estos hechos que son importantes, trabajarlos de manera conjunta con la función judicial y darle respuestas a la ciudadanía y sobre todo a los familiares que requieren, obviamente, para su paz, para su tranquilidad, saber qué es lo que ha pasado con sus familiares, ¿no? Ministro, ¿me confirma también? Hay otro caso similar, o por lo menos, es la desaparición de otra joven, Melissa Beltrán, en el sector de Carcelén. ¿Esto también se está investigando? Sí, se está investigando, lo que hemos hecho es entregar estos casos a la UNASE, ¿no es cierto?, estas desapariciones, para que las investigaciones puedan concretarse de manera mucho más directa y sobre todo ya con toda esta experticia que tiene la UNASE, ¿no? Ahora, ministro, si quisiera revisar también algunas estadísticas, porque este crimen, como usted lo ha mencionado, nos ha aterrorizado a todos los ecuatorianos por la forma en que se había dado, así es. Usted lo acababa de mencionar, pero es importante también abordar el tema de las estadísticas, cómo se viene trabajando para reducir el índice de homicidios. Y le voy a pedir a nuestro productor, Fausto Molineros, que nos ponga en pantalla algunas estadísticas que hablan, por ejemplo, acerca del descenso en el número de homicidios que tenemos en el país. Ministro, allí tenemos la curva. Como podemos apreciar en esta gráfica, ¿no es cierto?, desde el año 2012 cerramos con una tasa de homicidios la más baja en la última década, en donde vemos que desde el año 2010 hasta el año 2006, perdón, desde el año 2001 hasta el año 2006, veníamos en un ascenso realmente crítico de homicidios y asesinatos en el país. Y esto, obviamente, debido a dos factores. En primer lugar, a que la impunidad campeaba en el país. Los delincuentes salían libres con medidas sustitutivas, los delincuentes salían libres con caducidad de la prisión preventiva o simplemente porque los juzgados se habían convertido en tiendas en donde usted iba, pagaba a los jueces y los jueces le liberaban, ¿no es cierto? Entonces, vemos en esa gráfica importante cómo estamos en una tasa de 12 casos por 100 mil habitantes. Una tasa realmente que refleja el trabajo que ya no solamente es una cuestión coyuntural, es decir, no vemos ahí un zigzag, ¿no es cierto?, que suben y bajan los homicidios y asesinatos, sino más bien lo que se refleja claramente ahí es cómo estamos ya con políticas públicas permanentes de seguridad ciudadana. Y que debo referirme a cuatro temas importantes. En primer lugar, ahora vamos a analizar esta gráfica también, Néstor. El comparativo con otras cosas. Sí, así es. Y básicamente con las ciudades que los detractores y obviamente los siempre están señalando estas comparaciones con Estados Unidos, vamos a señalar eso. Pero básicamente es el control de armas que estamos haciendo, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. El otro tema importante es la desarticulación de bandas de crimen organizado y las sentencias que con la Fiscalía y con la Función Judicial estamos llevando a cabo. Es decir, casos que simplemente quedaban en impunidad ahora se están resolviendo, no estamos preocupados solamente de la aprehensión de los delincuentes.